La que compartimos empezó con la Revolución Mexicana. Para que hoy llegue a la historia contemporánea de México en 1955, empezó con la Revolución Mexicana. Pero en el 2003 apareció una colección que se llama Una Historia Contemporánea de México, publicada en Océano. Cuatro tomos. Los coordinadores Lorenzo Meyer e Ilan Bisberg. Lorenzo Meyer hace la presentación de la colección. Y en ese texto dice, la Revolución Mexicana ya no nos funciona para explicar al México contemporáneo. En el 2003, Lorenzo Meyer dice que la historia contemporánea empezó en 1968. Está recorriendo el corte. El evento traumático de la Revolución lo está moviendo hacia el 68. Más aún, hay autores más recientes que han movido el 68 hacia el 2000 y dicen, no, la verdadera historia contemporánea empezó en el 2000. Y yo les apuesto que ya hay gente que está pensando en nuestra historia contemporánea. Empezó el 1 de julio del 2018. Mi punto es, no les estoy diciendo que alguno tenga la verdad absoluta, lo que les estoy diciendo es que se mueven los cortes. ¿Sí? Que no es una sola etapa, sino que esto siempre va cambiando. Y esto va cambiando en función de la experiencia de los sujetos. Los sujetos viven algo y dicen, esto es una nueva etapa. Pero si volvemos al primer punto que plantea ahorita, no confundir historia con memoria, estamos en un problema. Porque lo están diciendo estos historiadores, ¿desde la memoria o desde la historia? ¿Cuáles son los criterios para establecer esos cortes? ¿Su experiencia o el análisis crítico de las fuentes a través de un método? Por eso me resultaba importante presentarles la primera parte. Luego, hay que perderle el miedo entonces a teleología. Porque nos han enseñado que las teleologías están mal. Eso es el positivismo cochino del siglo XIX. Pero es lo que hacemos todo el tiempo. Pensamos que va hacia algún lado nuestra propia vida. También hay que perderle el miedo al término mito. Porque lo asociamos con falso, con engaño, con atraso, con tradición. El mito es una invención para engañar a la gente. O el mito es propio de sociedades atrasadas, no modernas e ilustradas que están acá. Perdemos el miedo al mito. El mito es un dispositivo también de las sociedades. Construimos mitos para explicarnos el mundo. Construimos mitos dentro de la familia. Dentro de las colectividades de amigos. El problema es confundir esto con historia. Más bien la pregunta es, ¿cómo usamos esos mitos? ¿Para qué los usamos? ¿Sí? Y otro término que es fundamental para hablar del 68 son las conmemoraciones. La gente que trabaja en memoria desde la historia. En sociedades donde se hace historia del presente, como Francia, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay. Ha descrito también mucho sobre el papel de las conmemoraciones. Incluso la gran paradoja de tener que defender las conmemoraciones oficiales que promueven los estados. No todas, pero por ejemplo, celebrar la independencia. En Francia, celebrar la Revolución Francesa. Aunque historiográficamente haya sido cuestionada esa versión, aunque uno sepa que es un dispositivo para legitimar, aunque uno sepa que está siendo utilizado, dicen estos historiadores que trabajan con la memoria, sí, pero las conmemoraciones tienen un papel social importantísimo, tienen un papel de cohesión y de generación de identidad. Si tú la quitas, rompes muchas cosas, rompes elementos de identidad, rompes elementos de unidad. Y dejas vacíos, que lamentablemente los historiadores de academia no llenamos. Porque tú quitas esa conmemoración, ¿y con qué la llenas? Con trabajos especializados que tienen un montón de matices y notas al pie. Eso no le interesa a la gente, eso no va a generar cohesión. Entonces las conmemoraciones tampoco debemos asociarlas con una cara negativa. Tienen un papel social muy importante. 1968. Para el caso mexicano, y esto ya está documentado, tenemos poca historiografía. Muchas cosas se han escrito. Han corrido kilómetros de tinta, hay toneladas de cosas publicadas, escritas y no publicadas. Pero historiografía es muy poca. Trabajos académicos hay muy pocos. Tenemos testimonios, tenemos universos de trabajos que no entran dentro de lo que consideraríamos formalmente como historiografía. Es decir, conjunto de representaciones e interpretaciones normadas institucionalmente. Hay un trabajo que es muy bueno, una tesis de maestría de la UAMAS Capotzalco, que ganó el premio INAH, que está pronto a publicarse, lo ganó hace como cuatro años. Se llama Las rutas de interpretación del 68. El autor es Héctor Jiménez. Es fácil de conseguir en línea de ello. Entonces, es muy interesante, porque Héctor Jiménez hizo un trabajo monumental de recopilación de publicaciones sobre el 68, desde el mismo 68. Es decir, trabajos que se estaban publicando durante la movilización y durante muchos años posteriores. Y a través de un ordenamiento metodológico hace un trabajo historiográfico e identifica seis rutas de interpretación. Más allá de lo que pueda ver, la test es un trabajo impresionante, a mí me interesan mucho las conclusiones. Porque nos deja una agenda de problemas muy interesantes, para eso sirve la historiografía. Nos dice, hay muy pocos trabajos académicos. Y parece que hemos confundido historia con memoria. Nos quedan un montón de temas por trabajar. Hay un arsenal de cosas que no hemos estudiado sobre el 68. Hay muchos actores que no hemos estudiado. He hizo la tesis de que se presentó a la fecha, en cinco años, digo, ya se han empezado a hacer bastantes trabajos. Los del Dr. Rodríguez Curi, por ejemplo, es humanísimos, el lado oscuro de la luna es un capítulo humanísimo. En el lado oscuro de la luna, Rodríguez Curi recupera correspondencias que están en el AGM que le enviaron a Gustavo Díaz Ordaz. Y en esas cartas hay gente que le dice gracias señor presidente por salvarnos del comunismo. Lo que muestra Rodríguez Curi es que también hay otras personas que aplauden la represión. Entonces, la tesis de Héctor Jiménez nos ofrece un montón de temas y preguntas. Entre otras cosas, por ejemplo, nos recuerda que el trabajo de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, es fundamental, pero que no resiste una prueba metodológica. No alcanza. Y tiene un problemita a la hora de la recopilación de los testimonios orales porque no los graba, más bien los transcribe a partir de su propia memoria. ¡Pum! Cualquiera que haga historiografía va a decir metodológicamente no resiste. ¡Ah, bueno! Eso no quiere decir que no, entonces ya no vamos a llegar con el todo buscar. Todo lo contrario, es un texto fundamental. Pero entonces tenemos que verlo con otra mirada. Nos ofrece el tema de los Juegos Olímpicos que durante muchos años se habían olvidado. En las narraciones sobre el 68 ocupaban una línea. Cuando son fundamentales para entender el escenario político, el escenario social está en el momento de los Juegos Olímpicos y no sólo para los que se están movilizando, para el Estado. El Estado tiene clarísimo que se está jugando mucho. Se está proyectando el mundo. Ahorita vamos a hablar de eso. En fin, hay mucho que trabajar. Lejos de lo que podríamos creer, poco hemos investigado al 68 en México. Bien. Yo les propongo algunas discusiones que son producto del seminario que les comentaba. Tomando como referencia estas reflexiones sobre la historia contemporánea del presente, el trabajo de Héctor Jiménez, otros trabajos que se han escrito al respecto. En los años 80, Fondo de Cultura Económica publicó la tesis de doctorado de François Javier Guerrero, México del Antiguo Régimen a la Revolución. Dos topos. En ese texto, François Javier Guerrero, y el título, de hecho, ya nos remite a Alexis de Toche, el Antiguo Régimen a la Revolución. Eso es muy interesante porque en la introducción, François Javier Guerrero dice, yo quería estudiar la Revolución Mexicana. Y dice, no tengo por qué justificarlo, es claro que es un tema central. Quería hacer su tesis de doctorado en Historia en Francia sobre la Revolución Mexicana. Entonces, empieza a revisar la historiografía, empieza a revisar materiales, y se da cuenta de algo, nos dice el autor. Se me di cuenta de que buena parte de la producción sobre la Revolución Mexicana la estudiaba a partir de sus aparentes consecuencias. Dice, y ahí hay un problema que el historiador tiene que debatir. Lejos de estudiar la Revolución Mexicana con sus antecedentes, para comprender la naturaleza del fenómeno, se le estudia a partir de sus aparentes consecuencias. Y entonces, la Revolución Mexicana se estudia a partir, ya sea, de la estabilidad del régimen, o a partir de la existencia del PNR, PRM, PRI, o a partir de la crisis de la revolución, o del nacionalismo revolucionario. Pero, dice, pasó a Javier Guerra, en esa tesis de los 70, publicada en los 80, dice, pero, no hemos llegado al porfiriato, que es el antecedente inmediato de la Revolución Mexicana. Dice, de hecho, al porfiriato se le ve con el filtro de la Revolución. Y si la Revolución fue buena, luminosa, fue el año cero, como toda la Revolución se plantea, la Revolución Francesa, la Revolución China, la Revolución Rusa, siempre dice, somos algo nuevo, si no, no sería la Revolución. Dice, entonces, es la etapa de luz, ¿qué será el porfiriato? Pues la etapa de oscuridad. Y dice, Frasor Javier Guerra, allá hay un problema metodológico. Para comprender la Revolución, primero tenemos que comprender el porfiriato. Y entonces, lo que nos muestra en las 200 páginas de los dos tomos, es que un montón de personajes del porfiriato, son los que participan en la Revolución. Nos va mostrando que no es una ruptura absoluta, que hay continuidades. Porque en el péndulo de cambio y continuidad es como se mueve la historia, y es con lo que trabajamos. El argumento es, no hay rupturas radicales absolutas, hay continuidades. Ese argumento, podríamos moverlo al 68. Parece que hemos interpretado al 68 por sus aparentes consecuencias. La democracia, por ejemplo. La reforma 77-78. Recientemente se presentó una tesis de Maestría del Mora, muy interesante, sobre la reforma política. Estudia los partidos de izquierda durante la reforma política. Y a mí me llamó mucho la atención una página en la que la autora identifica cómo los dirigentes del Partido Comunista Mexicano borraron su propia memoria. En el debate de la reforma política de 77-78, ella tiene documentado cómo desde 1961 los dirigentes del Partido Comunista ya estaban peleando por una reforma política que incluyera una apertura electoral. Y en 77-78, los dirigentes del Partido Comunista Mexicano dicen, no, ¿saben cuándo se nos ocurrió eso? En el 68. Ellos mismos borran su memoria para caer en el 68. La guerrilla. Todo un tema, hay mucha historiografía, ahora mi gente, los movimientos armados y la represión del Estado. En el 88. Es más, en el 85, el sismo. En el 2000. Recientemente, el rector, Juan Ramón de la Fuente. 2018 lo acaba de decir. Si pensamos en el argumento que propone François Reynier Guerra para la revolución y el portiliato, tal vez, sin negar esto, sin decir que esto está mal, porque tampoco regañamos, no se trata de decir, no, esto está mal, sino, ¿y qué tal que nos falta mucho por investigar detrás? ¿Qué tal que no hemos valorado al 68 por sus antecedentes, sino por sus aparentes consecuencias? Claro, podrán decirme, por supuesto, están los movimientos estudiantiles que ya anunciaban en el 68. Error metodológico. Los sujetos no saben qué va a pasar en el futuro. Más aún, la mayoría de sus movimientos son en los estados, son en distintas regiones, con dinámicas políticas particulares que no necesariamente responden a la dinámica política de la capital del país en 1968. ¡Aguas! Si hay continuidad, hay actores que continúan, no hay duda. En el 61, en Michoacán, se funda la CNER, y claramente hay continuidad de algunos actores, pero no todos. Hay un montón de procesos regionales que han quedado opacados. 67, en Sonora, por ejemplo, eso fue una disputa entre priistas. Eran estudiantes, jóvenes priistas, que se pelearon por la imposición de un candidato a la gubernatura. Llega el ejército y se mete a la universidad. Puebla, 64. El ejército sitia Puebla. Tumban al gobernador. Cuando ya hay presidente electo en ese momento, que es Gustavo Díaz Ordaz, de Puebla, por cierto, y el que opera eso es su próximo secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Entonces hay una serie de eventos detrás a los cuales hay que ponerles atención, pero habría que repensarlos no como lo que anuncia el próximo 68, sino a partir de sus particularidades. Otra idea para discutir la pluralidad de actores e intereses. Soledad Moesa sobre Gustavo Díaz Ordaz. Muy interesante el inicio del capítulo, es muy provocador. Dice, tradicionalmente pensamos a los sexenios y a los presidentes en México por un evento. López Portillo, llorando porque defiende el peso como un perro. Luis Echeverría, puede ser desde campaña, arriba y adelante, o cuando ya está en crisis, al final del sexenio. Dice, Díaz Ordaz, claro, 2 de octubre. Y nos dice, es una edad no esa, pero es muy difícil sintetizar un sexenio a partir de un subredento. Y ella empieza a problematizar en ese capítulo, empieza a lanzar ideas. Hay una muy provocadora en ese texto, nos dice, ¿saben Díaz Ordaz ya hablaba de democracia? Díaz Ordaz hablaba de democracia. Y soleando a ese lugar de decir, ah, claro, nos está engañando, nos propone pensar que entendía Díaz Ordaz por democracia. Madrazo, papá Roberto Carlos no había hablado de democracia, intentó democratizar el frío ni su manera. Pablo González Casanova ya ni ha hablado de democracia. La democracia era un concepto a debate. A lo que voy es, no hemos pensado a los actores que participan en el 68 a partir de la multiplicidad de intereses, sino a partir de los eventos traumáticos. No estoy diciendo que eso equivalga a perdonar, a olvidar, eso está en otro registro, sino a la labor del historiador que es partir de la duda y preguntarse por qué los sujetos actuaron así. La pluralidad de actores también aplica al movimiento estímulo, y esto es muy importante. ¿Con qué trabajamos los historiadores con las experiencias de los seres humanos en el tiempo? ¿Valdría la pena preguntarse si todas las experiencias de los jóvenes en el 68 fueron iguales? Podríamos intuir que no. De hecho, no todos los jóvenes estudiaban. De hecho, no todos estaban en la universidad. Y de hecho, de todos los que estaban en la universidad, no todos participaron en la movilización. Ahí ya tenemos un montón de preguntas. ¿Y qué hacían todos esos otros jóvenes que no estaban en la movilización? Más aún, las fotografías que publicó Proceso a principios de los 2000 que hoy ya son digamos clásicas para regresar en el momento de 68, estas fotografías que se filtraron de los militares en Tlatelolco y en otros momentos de la represión, son jovencitos. Son jóvenes. No podemos asociar juventud con rebeldía o asumir que todos los jóvenes están politizados. Y tendríamos que pensar cómo son las experiencias de todos esos jóvenes. Los que entraron sin saber nada y se politizaron en el movimiento. Los que entraron politizados. Los que iniciaron la movilización. Los que sobrevivieron a la represión y siguieron. Que por cierto, hay una investigación muy buena que se está haciendo ahora y va a terminar. Que es prosopografía sobre el CNH, sobre la dirigencia. Y más del 75% se afilió al PRI. Entonces, ¿por qué? A ver, no regañemos gente tampoco. ¿Por qué? Yo les diría PRI en principio, ¿por qué? ¿Por qué afiliarse al PRI? ¿Sí? Entonces, la multiplicidad de actores también aplica para el movimiento. Tenemos que repensar esa heterogeneidad. Porque eso le da riqueza a la experiencia humana. Y eso nos complejiza a la hora de afirmar ¿qué fue el movimiento estudiantil del 68? Muchas cosas. Y con esto voy a entrar al problema para irnos al escenario internacional. Hablamos de un espíritu de la época. En muchos textos se utiliza esa figura. El espíritu de la época. Es muy útil. Es el equivalente al contexto. Es el equivalente a decir, en el escenario de la Guerra Fría. ¿Cuál es el problema de eso? No es que esté mal, sino como un problema para realizarlo. Si pensamos en el contexto, entiendas, espíritu de la época, contexto, guerra fría, así, de grande, como algo que cae sobre los sujetos, ¿sí? No estamos entendiendo los procesos humanos. La Guerra Fría en el 68 existe en la medida en que los sujetos que participan la asimilan como parte de su experiencia. Para decirlo de otra manera, yo tengo un testimonio de un ex militante de un grupo de extrema derecha en la universidad. Cuando le estaba haciendo la entrevista, decía, bueno, y ustedes tenían miedo a la Revolución Cubana, ustedes desde que salieron las primeras noticias de los barbudos, no, no, de hecho, yo ni estaba interesado ni tenía idea de que estaba pasando en Cuba y tal, pero un día, un segundo día terminamos de comer y mi padre en la sobremesa nos dijo, tengo que hablar con ustedes y les dijo, acaba de triunfar el comunismo, está aquí cerca, el comunismo se va a robar a nuestras mujeres y va a quemar a nuestras iglesias, así que ustedes deben tenerle mucho miedo y mucho coraje al comunismo y me dice, y en ese momento dije, ok, entonces odio al comunismo, no sé qué es, pero odio al comunismo. Después, por su propia trayectoria, conoció a otros sujetos, le dieron otras lecturas y de repente, en su escenario apareció Fidel Castro. No existía Fidel Castro en su vida cotidiana, no existía el comunismo, no existía la Revolución Cubana, a pesar de que los barbudos ya habían entrado a La Habana. Claro, conforme avanzó y fue amueblando eso que llamaban comunismo desde su perspectiva es algo a lo que hay que tenerle bien. ¿Sirve ese ejemplo para repensar este asunto del contexto que les estoy diciendo? ¿Cómo asimilaron eso, eso que llamamos la guerra fría de estos sujetos que se movilizaron? ¿Cómo lo entendían? No lo entendían igual los que ya estaban politizados, aquellos que se manifestaron el 26 de julio, y los que no tenían ni idea de qué estaba pasando en un lugar. Más aún, es mucho más complicado que el asunto de la recepción. Uno de los primeros en aplaudir el triunfo de la Revolución Cubana, el primero de enero de 1959, fue el obispo de La Habana. El obispo de La Habana escribió una carta y la mandó por toda América Latina y dijo, ¡Vivan estos jóvenes rebeldes que han acabado con la dictadura! Año y medio después, el mismo obispo va saliendo de Cuba, corriendo, y dice, es el comunismo, malditos, hay que combatirlos. Los católicos que leen en la primera carta dicen, bueno, entonces hay que aplaudirlo. Y tenemos registro de muchos jóvenes de entre 15 y 20 años en América Latina, Argentina, Chile, Perú, México, que aplaudan la Revolución Cubana. Ya nos dijo el obispo que está bien. Año y medio después dicen, es el maldito comunismo. A eso me refiero con la multiplicidad de actores y experiencias, y a eso me refiero con el asunto del contexto. Hablamos del escenario internacional, pero con esta precaución, de que no cae sobre los sujetos, los sujetos lo van procesando y en función de eso actúan. Hablar de los años 60 es una locura. Son un montón de procesos en muchos niveles, en muchísimas escalas. Si hacemos una pequeña selección, vamos a dejar fuera la historia de la humanidad, pero tenemos que hacerlo porque no hay tiempo. Además, lo que interesa es identificar ciertas pistas que nos permitan dar cuenta, no de el 68 mexicano, sino de los 68. Uno de los procesos fundamentales en esta historia, sin duda alguna, es la historia del capitalismo de la posguerra. Claramente, algo que influye en las movilizaciones de los años 60 es el desarrollo del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial. Desde 44, los aliados ya saben que van a ganar la guerra. Y los Estados Unidos se eligen como la potencia, ya se sabe que van a ganar porque además tienen, son los ganadores, pero además tienen la fortuna, no fortuna, esto de entre comillas gigantes, de que su territorio quedó intacto, a diferencia de los otros aliados. Y entonces, la reorganización claramente va a ir comandada por estos sujetos, por los estadounidenses. Van a reorganizar la economía, van a reorganizar la economía, van a poner las reglas en Occidente. Por eso la reunión de Bretton Woods, por eso la creación del Fondo Monetario Internacional, por eso el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso las reuniones con los países de América Latina, como la de Chacultepec, en la que se reunieron con representantes de toda América Latina y les prometieron que les iban a dar un montón de dólares, nos iban a dar muchos dólares para desarrollarnos, para evitar la entrada del comunismo. Se reorganiza entonces el capitalismo. Dentro de esa reorganización es importantísimo el papel del Estado. Muerto Keynes se recupera en las ciudades de México. Y entonces el Estado tiene un papel relevante en la economía. Un Estado benefactor, un Estado que incide en el mercado, ya no es la mano invisible. Un Estado que reparte, un Estado que debe privilegiar a las clases medias. Y esto es muy importante. ¿Por qué a las clases medias? Porque políticamente son los ciudadanos ideales. Las clases medias están educadas. Por lo tanto, tienen criterio. Las clases medias por ningún motivo van a aceptar bajar del escalafón social. De hecho, se diferencia. Estudian en las universidades para no ser obreros. O los obreros mandan a sus hijos a las universidades para que hacienda el social. Es finito. Más aún, esas clases medias tienen la promesa de que algún día si trabajan, se levantan temprano todos los días y hacen lo que deben y son buenas personas, van a llegar a ser millonarios. Parte de la promesa. Tienen un papel ideal en este juego. Claro, ese es el ideal de las clases medias. El problema es que muy rápido las clases medias, sobre todo los jóvenes universitarios, se salen del redil. Y esto es importante para entender el choque con los regímenes de los distintos países donde hay 68. ¿Por qué? Porque la vieja generación gobernante, para el caso de Francia, los que ganaron la guerra, para el caso de México, los herederos de la revolución que han invertido en esta sociedad, que te construyeron una ciudad universitaria, no entienden por qué estos jóvenes están reclamando. Tienes todo. Tienes todo. Te estoy dando todo. Te estoy cuidando. Fíjate, no eres un obrero. No te vas a morir de hambre. Tienes una promesa de servicio social y estás reclamando. ¿Qué reclamas? Y ahí podemos ir dibujando la hipótesis de por qué no negociar, que era un dispositivo clásico del régimen. Primero negociaba y si no funcionaba, pegaba. Punto. Acá, prácticamente no hubo negociación. Lo que tenemos es un choque generacional, pero que en medio tiene la historia del capitalismo. Los 30 años dorados del capitalismo, en que se engrosan las clases medias en Occidente, en el que países subdesarrollados, que así se piensa que son subdesarrollados como México, piensen, es un pueblote de revolucionarios bigotudos que tumban a sus gobiernos y expropian el petróleo, de repente crecen al 6% de la vida. De repente ganan la sede de los Juegos Olímpicos, que sobre eso tiene un trabajo muy interesante Rodríguez Cúbico, recién, bueno, ya lo había publicado, pero recién le dio una explicación de cómo lo armó. Los que votaron por México para que México tuviera la sede de los Juegos Olímpicos fueron todos los representantes del tercer mundo. las potencias votaron en contra de México. Muy interesante. Pero entonces estamos hablando de un país que se vuelve el referente, que está creciendo, que es pujante, o que cuando menos ve de esa imagen, claro, recordemos que esto se construye sobre un ejército enorme de pobres. y entonces se invierte en clases medias. Esa es parte de esta historia, la historia de este capitalismo. Bueno, es la historia del consumo también. También las clases medias son ideales porque son el consumidor ideal. Porque tienen para comprar. Porque tienen promesa de ascenso social. Porque compran a crédito. Eso va a venir después, pero pueden comprar. Son ideales en una sociedad de consumo. Son los que van a querer verse mejor. Compran ropa de amor. Son los que quieren escuchar música de amor. ¿Sí? Y si se fijan, aquí también ya se está redibujando la idea de que es el joven. El joven es, o la idea del joven es una invención de fines del 19 y totalmente del 20. Antes no había jóvenes. Antes eras niño y luego adulto. La idea de pantaloncito corto o pantaloncito largo. ¿Sí? Ahí estoy muy interesantes de cómo la iglesia católica, los comunistas, los socialistas y los anarquistas se dan cuenta en el cono sur en los años 30 y los fascistas en los años 30 que existen los jóvenes y que los jóvenes tienen energía y que algunos tienen tiempo de ocio. Y entonces en los años 30 se va a dar una disputa entre todos los actores por jalar a los jóvenes. Es muy reciente la idea de la juventud. Bueno, para este libro estamos hablando de una juventud que consume o que se espera que consuma. Esto es importante si pensamos en el asunto del contexto porque ¿qué está consumiendo lo que se está produciendo en otros lados? Siempre y cuando le alcance. ¿Sí? Datos muy interesantes en las estadísticas que se pueden consultar en internet de la UNAM lo que podemos ver es que entre 1960 y 1970 aumenta de forma sostenida y considerable el número de estudiantes que no trabajan. Estamos hablando de que cerca del 90% más o menos de los estudiantes en la universidad según los datos de la UNAM ya cercanos a 1970 no trabajan. ¿De dónde obtienen sus ingresos? Pues de los de la familia son los hijos de la clase media que no necesitan trabajar que estudian. Es la clase media ideal y por eso es un problema porque la clase media ideal está enojada se moviliza reclama y entonces tenemos un cortocircuito en el modelo. Bueno. Otro proceso que es importantísimo de largo calado uno de los grandes procesos en la historia de la humanidad en el siglo XX fue el proceso de descolonización. Sí, no. El periodo que va de 1914 a 1945 en su traveso nos ha propuesto que no es la primera guerra y la segunda guerra y en medio los locos que quisieron conquistar al mundo. Traveso nos dice qué tal que pensamos el periodo del 14 al 45 como un largo periodo de conflicto y de reconfiguración del código en el que entendíamos en el mundo. En ese periodo ustedes lo habrán visto en la prepa en otras clases ¿no? Las potencias están muy ocupadas matándose y entonces tienen que deshacerse de sus colonias que regularmente están en África en Asia y algunas en América Latina o que no sean propiamente colonias pero sí están ocupadas en fin es más complicado pero como están en este largo proceso de conflicto no se pueden hacer cargo de sus colonias se van deshaciendo no por gusto no es por gusto es porque no se pueden hacer cargo o aunque no las quieran azotar en esas colonias se generan movimientos de separación este es el gran proceso de la descolonización y es larguísimo y es muy complejo pero es muy importante porque esto va a dar forma al antiimperialismo a un antiimperialismo muy particular un antiimperialismo heterogéneo que va a atravesar fronteras y entonces vamos a tener jóvenes argentinos anticomunistas antisemitas antidemócratas antiimperialistas que se asocian con movimientos de medio oriente como los argelinos como los palestinos y uno diría pero es que son incompatibles no desde el punto de vista del antiimperialismo son perfectamente compatibles para el caso de nosotros ese antiimperialismo se viene cocinando casi desde 1847 tenemos al vecino ya sabemos quién es el otro es un antiimperialismo yanqui ¿sí? pero ese antiimperialismo tiene otra cara ese antiimperialismo es heterogéneo es complejo pero tiene otra cara que es el nacionalismo estas antiguas colonias que se separan o que están intentando separarse piensen en Argelia piensen el movimiento de Cuba era un movimiento de liberación nacional en principio ¿sí? piensen en Vietnam ¿sí? tienen que generar una identidad propia no somos colonia de ese país ¿y entonces qué somos? ¿cómo nos llamamos? ¿cuál es nuestro himno? ¿cuáles son los símbolos? ¿cuáles son las conmemoraciones? ¿qué es lo que nos une? entonces también es un periodo de nacionalismos lejos de pensar que el nacionalismo es propio solo de el periodo entre guerras de ese periodo radical los nacionalismos siguen y se van radicalizando a lo largo del siglo XX el antiimperialismo tiene en su otra cara el nacionalismo y esto es muy importante algo que va a estar en disputa en los 68 es sin duda la idea de nación son nacionalistas hasta los internacionalistas son muy nacionalistas ¿sí? fíjense las imágenes del movimiento estudiantil 68 en México reivindican a los héroes nacionales claro ahí empieza a hacer ruido a un que no entra en el panteón oficial que mataron en 67 en Bolivia parece chévere que es un símbolo de la lucha antiimperialista ¿sí? entonces el gran proceso de construcción de este antiimperialismo o un fenómeno heterogéneo que rompe lazos y genera otros vínculos internacionales es muy importante pero también el nacionalismo la generación de nuevas identidades nacionales ¿sí? de nacionalismos en disputa el régimen claramente tiene una idea de nación en México los movilizados en las calles los estudiantes tienen otra idea ¿sí? luego ¿cuál es el escenario en América Latina? una de las grandes uno de los grandes logros del régimen por revolucionario y el reísmo fue difundir la idea de que aquí sí se sabían hacer las cosas y de que a diferencia de los países latinoamericanos que no tenían idea de cómo resolver esos problemas ¿sí? aquí sí había estabilidad bueno eso tiene muchos peros aunque también tendríamos que repensarlo porque visto en el escenario latinoamericano el régimen con mayor estabilidad política sí es el mexicano claro estabilidad política no significa paz social no significa que no reprimas no significa que no haya oposición radical ¿sí? pero visto en el escenario latinoamericano ¿qué tenemos? en 64 la primera dictadura militar de seguridad nacional que vendrán después 64 Brasil golpe militar Argentina desde el 36 ya lleva tres militares ¿sí? Chile Chile es más o menos estable es de los más estables aunque no lo crean Perú el 3 de octubre de 1968 un día después de Platón con México el 3 de octubre del 68 hay un golpe militar en Perú y lo da el general Velasco Alvarado que es un general nacionalista entonces toma el poder y empieza a repartir tierras inviante en universidades distribución de gas oye espérate ¿qué clase militar es esta? es otro proceso uno voltea a Centroamérica uno voltea al Caribe uno voltea hasta Uruguay Uruguay tiene dictadura en los 70 pero Uruguay viene de un proceso político en los 60 muy compulso también ahí tienen un 68 viene de un proceso de crisis económica durísimo y de modificación en el gobierno entonces visto en ese escenario sí parece que el más estable es México claro otro ingrediente para entender la radicalización del régimen no vamos a sacrificar este capital político que tenemos visto hacia América Latina por estos muchachos y los Juegos Olímpicos ¿qué significan los Juegos Olímpicos? hoy en día nos hemos más o menos trivializado pero implican una maquinaria económica impresionante son muchos años de preparaciones muchísimo dinero invertido muchísima gente movilizada en el caso del 68 los Juegos Olímpicos significan proyectar al mundo el milagro mexicano es igual que los mundiales de fútbol demuestran la capacidad económica organización el control social que tiene un régimen otra vez es un elemento en esta ecuación que tenemos que repensar y se está repensando hay varios trabajos que lo están repensando desde la arquitectura desde la historia social del deporte pronto de hecho va a haber un evento en histórica me parece más social sobre esto sobre los Juegos Olímpicos vistos desde la historia social es un ingrediente fundamental les pregunto ¿qué tanto y cómo se vieron afectados o cómo impactaron estos fenómenos en los distintos sujetos que se movilizaron en el 68? ¿cómo lo asimilaron? ¿cómo les llegó? ¿cómo lo procesaron? ¿cuáles fueron los procesos de identificación con eso que llamamos la guerra fría o el escenario internacional luego ¿dónde hubo 68? en muchos lados Raquel y una discusión interesante con Wallenstein y con la idea de este espíritu que se comparte no vamos a negar que es una época es un periodo de quiebre pero sí es válido preguntarse en qué tanto se parecían y qué tanto no y es válido preguntarse así como les decía ahorita las experiencias regionales en México de las otras experiencias estudiantiles también deberíamos pensar las experiencias particulares en los distintos países en Estados Unidos se movilizan estudiantes y el principio de la demanda principal es en contra de la guerra de Vietnam es en contra de la violencia es en contra de este gobierno imperialista que está invadiendo otro país cruzando el océano es una cuestión casi de empatía con el débil si se fijan también entra en el registro del antiimperialismo en Francia que es el referente el mayor francés es muy interesante el proceso ahí tenemos una importante movilización obrera que corre a la par de la movilización estudiantil más aún la movilización estudiantil lo verán con la ponencia de Francia seguramente también va a acompañar a los académicos y eso es muy importante ahí van a tener un ejército de intelectuales movilizándose y escribiendo y pensando en lo que está ocurriendo es un fenómeno particular Uruguay Uruguay tuvo 68 Uruguay es muy chistoso porque hoy en día Uruguay tiene 3 millones de habitantes hay más habitantes en esta palabra la que ubicemos Uruguay chiquito la movilización en Uruguay fue encabezada no por los estudiantes los estudiantes llegaron se integraron la movilización fue encabezada por los obreros porque venían de un par de años de crisis económica de un régimen autoritario que empieza a multar a las fuerzas militares y policiales en contra de la oposición eso no se había visto en Uruguay en mucho tiempo se asumía que era la Suiza de América y ahí tenemos la movilización del 68 en Uruguay que es muy particular y va a durar muy poco se va a desactivar muy rápido claro después tendrá eco en el golpe militar de 73 pero esa es otra historia tenemos 68 en Brasil Brasil también tiene su propia historia viene del golpe militar de 64 y ahí es muy particular porque la movilización va a ser grandísima desde enero del 68 pero grandísima cientos de miles en las primeras dos grandes manifestaciones pero las demandas son muy heterogéneas hay gente que está demandando que aparezcan los desaparecidos llevan cuatro años de dictadura y ya hay desaparecidos y hay gente que se está movilizando para reclamar eso eso es bastante peculiar eso que veremos en los escenarios latinoamericanos de la siguiente década en Brasil ya se está haciendo en el 68 también hay obreros es más hay gobernadores de provincias en Brasil que se manifiestan en el 68 porque están de acuerdo con el gobierno militar y la mano dura pero no en cómo están administrando la economía es una cosa rarísima tiene su propia historia y es muy heterogéneo también voy a explicar por qué rápidamente se va a atomizar el movimiento de Brasil porque son agendas muy distintas la primavera de Praga en Checoslovaquia que también tiende a asociarse con este 68 y ese también es muy particular porque es una movilización que viene precedida de la reforma política que intenta la libertad de prensa la pluralidad política y que aparece como una forma de socialismo reformado eso es interpretado por los dirigentes de la Unión Soviética como una amenaza por eso mandan tanques y ahí lo que tenemos no es estrictamente una movilización estudiantil o juvenil ¿sí? ah bueno no quiere decir que no haya jóvenes y estudiantes pero tiene particularidades España España hubo 68 fue muy chiquito estaban en plena dictadura fue muy muy chiquito también con reclamos heterogéneos fue muy rápido fue efímero pensemos las condiciones que las que se están manifestando ¿sí? China en China hubo 68 ¿qué particularidad tiene eso? que los jóvenes chinos que se movilizaron eran guardias rocas y estaban en el proceso estirando la revolución cultural y estaban luchando contra el comunismo contra el capitalismo y estaban sacando toda la influencia occidental entonces ese 68 es otra cosa ¿perdó? desde el Estado exactamente es bastante peculiar el 68 en Gran Bretaña fue en el 72 pero le llaman nuestro 68 el 68 en Italia fue en 69 el 68 en Argentina fue en 69 lo interesante es como dicen nuestro 68 esto es un proceso de apropiación ¿sí? yo aponaría a repensar las particularidades de estos fenómenos no a negar que hay vínculos pero sí a pensar cuáles son las particularidades que nos permiten explicar históricamente a cada uno de estos procesos más aún ya el proceso de conmemoración el mismo traverso dice las conmemoraciones son el gran momento para repensar la historia y pelearnos ¿quién se trata de eso? se trata de discutir ahora justamente a 50 años lo que estamos viendo en el mundo historiográfico francés es la publicación de trabajos que están saliendo desde el año pasado y ahora este año están repensando el 68 y están diciendo a ver no fue ni tan radical ni hubo tantos cambios después y parece que los interpretamos de otra manera no sé generan la duda hay unos muy radicales que sí toman el 68 y lo tiran a la basura demasiado pero sigue una propuesta historiográfica de repensarlo en España igual ahorita hay un seminario en la conclutencia de Madrid que se desarrolla a lo largo de todo el año y ha habido debates fuertísimos porque el problema que tienen ellos es que su 68 español es interpretado a la luz del mayo francés entonces lo que ellos dicen es lo que pasó aquí todo el mundo quiere que empate con el mayo francés que sea igualito al mayo francés y dicen no hay ciertas particularidades muchas ¿sí? próximamente va a haber un seminario internacional que es el 68 miradas desde el sur en Uruguay y varios de los ponentes ya han adelantado trabajos y entrevistas en los que están diciendo estamos repensando esos 68 y qué tanto peso tienen en la historia y qué tanto los hemos magnificado me quedo con una reflexión después de esto sin negar la importancia de los 68 y del 68 en la historia de México con todos estos problemas que hemos solo señalado ¿sí? yo preguntaría ¿y qué tal que es un proceso que adquirió un carácter performativo? es decir ¿qué tal que las interpretaciones que se generaron durante y después del 68 más allá de si eran correctas erróneas verdaderas o no eso es otra discusión fueron asimiladas introyectadas y generaron movilización es decir esas interpretaciones hicieron que la gente se moviera han hecho que la gente se mueva ¿cuál sería entonces el trabajo del historiador? ¿regañarlas? ¿negarlas? ¿cómo repensar entonces el 68 y las distintas interpretaciones? yo ahí lo dejo para comenzar el charlar ¿cómo repensar el charlar el charlar Gracias por ver el video.